Música 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 Hola amigos como esta? volvemos de nuevo otro día mas otro videito, bueno a continuación del video vamos a pasar por el cholo venado para irnos al yate y ir a la caleta, mucho comer algo bonito que paso, que paso que paso, que paso cansadito, cansadito Chilita como esta? a gusto? a gusto chicos nos vamos a salirte o que? yatecito o que? chilita yatechini chilita o que? no me lo traje ay jose louis vamanos a gente amigos david jesus vamonos vamanos 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 mucha gente no sabe ingles la gente no sabe ingles como nosotros ahí dice party booth y fiesta en autobús y autobús adelante sube si sube de que hay lugares ay me falta el pipi piba pasele que hay lugar pesele cierre la puerta este pasaje como buen garbanzo donde vamos a ir a la caleta pero vamos a ir en lancha unos momentos después hoy ahi esta prende chiquito prende tu puedes tu puedes ahi ahora wey no venimos del señor fran? llegamos no venimos del señor fran? no venimos del señor fran? no venimos del señor fran? eh wey tu no te bajes wey tu no te bajes no no te pesado no te pesado si se puede si se puede si se puede vamos 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 chupa chupa muere este perro va mas rapido va mas rapido que como yo si le damos hasta ya no vamos a ir porque va mas rapido jajaja 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 la buena noticia es que faltan solamente 3km para la siguiente gasolina jajaja no se lo sale eco wey jajaja no se lo sale eco pero jajaja 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 ¡No, eso! Si, ya nos vamos ¿Estamos luchando? No, 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 se puede No, 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 se puede ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Prendió, prendió! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Listo, listo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah, eso era! ¡Le faltaba agua al camello! Ahora sí, otra vez, todos vamos sin nada Llegamos, el destino se ha cumplido ¿Este, güey, de veras? Sí ¡Pásele! Y cuidado, Cholo, porque el agua está bien mojada, pa ¡Ah, güey! Y nomás escucha la piel de lo caliente que se está amarga ¡Ah, está caliente, güey! ¡Dale, gorda! ¡Dale, la voz! ¿Está mojando el barco, güey? No hay pedo No hay pedo ¡Mehsk? Sí ¡No hay pedo en Navarra! ¡No hay pedo en Navarra! ¡Vamos, vamos! T registrar uníamos primero de la sesión Khomeña ¡Ah ¡Anda es en el nombre! ¡Tres partes! Perm generally bienvenidos a la caleta hermanos bienvenidos te dejen que esta gente esta loca siempre tiene fiesta no sabes de otra fiesta no muy bella algo diferente no? que manera de llegar llegar con estilo como la lanchona aquella que vaya y donde se para esto? hay que nadar como eres wey no donde se para esto? albureado te dije que esta gente esta loca albureado albureado esta bien que vamos a hacer? un zarandeado de 200 kilos por favor aqui nos vamos a bajar nadando sabe nadar no rescatala rescatala por favor estamos llegando a la caleta amigos en la caleta donde nos vamos a comer unos ricos pescaditos pescaditos arandeados vamos a disfrutar camarones a la diabla camarones de todo llenadera no tiene llenadera no tiene tu sabes que no la chica como anda? al 100 no puede ni hablar me falta uno para llegar al 100 bueno después de la aventura de que no había gasolina llegamos aquí la sala de titani asi se baja de un yate a una manchita adios yate adios yate adios casi nos volteamos adios pero no hay pedo eh wey el arabe no esta ahorita se fue para alla y lo que tienes pensado que vamos a hacer? plebada el arabe ya se la saben que es el vato esa es la imagen del banksy ustedes saben que en el banksy puro desmadre vamos a pagarle un pequeño susto de que le echamos la voladora me dijeron me comentaron que aqui hay un centro de rehabilitacion cerquita oye pero estamos aqui en la isla de la piedra por eso a la caleta de llegar a la voladora para aca? si llegan pues ya me informe wey adonde se van esas madres? no wey pues si ahorita me iré una por eso y apunta el numero y le voy a marcar para que vengan por el escodo me dijeron que cobran 500 pesos por por llevar por el traslado por el traslado y alla mil no se cuanto tienes que pagar mil y feria pero nomas va a ser un pequeño susto pleb y vamos a ver oye nada mas que esto esta broma completa porque el arabe no sabe va a estar en el canal de mi compa el Cholo Venado para que vayan a verlo entonces hasta que le dejamos lo demas la segunda parte de esto va en el canal de Cholo arre alense plebada estas cosas pasen nomas en la caleta ah pinche anunciona unos momentos despues aqui falta una si si ah 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 ah